Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos y conectarse. Mi nombre es Juan Pedro Ascona y soy director comercial y de mercadotecnia en BioSaw, en donde generamos soluciones integrales en salud animal. Este 2021 cumplimos 65 años de historia y estamos muy contentos de hacerlo, contribuyendo al bienestar animal y por consecuencia al bienestar humano. Estamos convencidos de que al enfocarnos y dedicarle tiempo a las mascotas, vamos a seguir celebrando muchas décadas más. Es por eso que hoy estamos muy contentos de compartir con ustedes algo que hemos venido preparando y diseñando desde hace algunos años y para lo cual hemos cuidado hasta el más mínimo detalle. No les robo más su tiempo para que puedan conocer esto que tenemos preparado para ustedes. Hola, buenas noches a todos. Nos entusiasma hoy sobre manera compartir con ustedes la incorporación de un nuevo miembro a nuestro portafolio, que llega para formar parte de la familia Juan, que por más de una década ha sido nuestro aliado perfecto. Es pionero en la formulación que integra los principales activos que son indispensables para garantizar una desparasitación preventiva y terapéutica efectiva. Fembendazol, Presicuantel y Toltrazurid. La incorporación de la que les hablo se trata de Juan ahora para los más pequeños en una presentación de suspensión oral. Está indicada para su uso en perros y gatos y es un antiparasitario con efecto clínico sobre nematodos, céstodos y protozoarios intestinales. Juan Suspensión es un producto seguro y efectivo que podemos usar desde las tres semanas de edad a nuestros pacientes en sus presentaciones de 30 y 60 mililitros. Incluye una jeringa dosificadora y su dosis práctica es de un mililitro por cada kilogramo de peso. Adicional a esta incorporación de Juan Suspensión, también hoy damos la bienvenida a un producto más. Hemos llamado a este Juan CG. Es una excelente opción para el tratamiento de antoparasitosis con diagnóstico definitivo. Juan CG se llama así por sus siglas G y C que vienen de coccidias y yardias. Está formulado con femendazón y toptrazuril, por lo tanto ofrece un espectro de acción particular sobre nematodos y protozoarios. Es un producto muy recomendable para la disparasitación profiláctica y terapéutica de pacientes que viven en ambientes húmedos y o calurosos. Juan CG es el aliado perfecto para el desarrollo óptimo de los cachorros y gatitos, evitando endoparasitosis, que pueden dejar secuelas de por vida en estos pacientes. Se puede administrar de manera segura desde las 3 semanas de edad y su presentación es de 30 mililitros. También incluye una jeringa dosificadora. Ahora les voy a compartir un pequeño video en el que vamos a ver algunas características interesantes de estos productos. ¡Gracias! 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 A continuación, para reforzar el correcto uso de la terapia de desparasitación, es para nosotros muy grato en esta noche contar con la presencia del Dr. Pablo Martínez Laval, un experto en toda la extensión de la palabra cuando de parasitología se trata. El profesor es investigador en la UNAM, es miembro de la Sociedad Mexicana de Parasitología, es conferencista nacional e internacional por mencionar algunos de entre muchos logros profesionales en su trayectoria. Bienvenido, Dr. Laval, le agradecemos y estamos listos para escuchar lo que nos compartirá. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy bien, pues muy buenas noches. Espero que sí me escuchen. Sí, lo primero que quiero hacer es agradecer a Laboratorios Biosos su confianza para compartir con ustedes algunas de las cosas interesantes que hay en torno a Giardia. También pues darle la bienvenida a toda la gente que está en este sistema de transmisión que a todos nos tiene pues bastante extrañados para nosotros. Bueno, para mí en lo particular, esto era como ir al oráculo, ir a ver algo que no era tangible, aprender a hablar con la computadora, considerando que hay una gran cantidad de gente que se encuentra de alguna manera en alguna otra zona del país escuchando esto. Sí, de manera que pues bienvenidos a esta plática y vamos a manejar toda una serie de aspectos, algunos conocidos, otros novedosos, que probablemente nos hagan cambiar de visión en torno a esta cosa. Sí, de manera que pues como suelo comenzar estas charlas, debemos de tener en cuenta que los parásitos son algo que existe, es algo que es necesario, es algo que continuamente va a estar interactuando con prácticamente todos los organismos que existen en la naturaleza. El trabajo de estos organismos es de alguna manera robar, tener una dependencia metabólica y debido a esta dependencia metabólica van a provocar una serie de alteraciones. Sí, así que si hablamos en el extenso sentido de la palabra, los virus, las bacterias, los hongos, los elmitos, los protozoarios, los artrópodos son parásitos y van a estar interactuando permanentemente con toda clase de hospedos. Sí, de manera que considerando en este caso nuestro enfoque de las pequeñas especies, habrá que considerar que prácticamente las mascotas, hablando de perros, hablando de gatos, son víctimas de toda una gama de parásitos y de hecho la existencia de estos parásitos nos lleva a enfocar una buena parte de nuestros esfuerzos como médicos enfocados a la clínica de pequeñas especies continuamente a tratar de atacar a los parásitos. Sí, de manera que como suelo decirlo, necesitamos estarnos actualizando permanentemente en torno a esta situación para tratar de entender estas cosas porque aquí parece increíble, pero en la medida que va pasando el tiempo y que se acumula una mayor cantidad de conocimiento, pues lejos de que se resuelvan muchas de las dudas, pues amplían toda una serie de cosas y particularmente en el caso de Yardia, vamos a encontrar que existe una situación multifactorial que se puede relacionar con lo que ocurre realmente en el tubo digestivo de los de los hospederos y de manera que tendremos que considerar que en la naturaleza existen organismos que viven en una exposición permanente a los parásitos y para ellos la interacción con los parásitos tiene un efecto positivo, ya que esto permite la selección natural de estas especies, de manera que las poblaciones silvestres se van a fortalecer interactuando con los parásitos y esto va a ser beneficioso para esas poblaciones. Mientras que si nosotros sacamos de ese ambiente al individuo y nos lo llevamos y lo aislamos y lo alimentamos extraordinariamente bien, lo mantenemos en condiciones perfectas de limpieza, de higiene y lo seleccionamos para sobrevivir, pues vamos a toparnos con toda una serie de problemas. ¿Por qué? Porque al no existir la selección de este tipo de animales, los problemas parasitarios, las enfermedades en general, van a ser una constante y van a tener efectos. Por otra parte, hay que recordar, una gran mayoría de las parasitosis que se presentan en los perros y en los gatos pueden generar problemas en los humanos, pueden causar zoonosis, de manera que esto hay que tomarlo muy en cuenta y también aquí sería interesante considerar una reflexión estableciendo aquí la situación respecto a hacia dónde vamos con la medicina en la que estamos buscando resolver todo, hacer que los animales tengan una condición muy buena en la sanidad, resolver el problema de la presentación de las enfermedades, mejorar la condición de vida y la cuestión es que esto se aplica tanto a los animales como se aplica a los seres humanos y esto nos lleva a prolongar nuestro promedio de vida, nos lleva también a consumir una gran cantidad de energía como parte de nuestra interacción con el medio ambiente y en la medida que esto va ocurriendo, las necesidades se incrementan al incrementarse la población y los efectos para el entorno en el que vivimos cada vez son más perceptibles. De manera que esta reflexión es bien importante si queremos pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿por qué? Porque en la medida que sobrevive más tiempo la gente se requiere de alimentarla durante más tiempo, en la medida que se multiplica la gente y se multiplican los animales también se requiere de mantener esa energía para que cumplan con sus objetivos y esto finalmente tiene una repercusión en la naturaleza, de hecho de esta situación no está, por ejemplo, la utilización de algunos tipos de antiparasitarios que pueden tener efectos ecológicos, el efecto de antibióticos, de productos hormonales que de alguna manera pueden impactar con el ambiente y tener un efecto de rebote. De esta manera que si pensamos en las pequeñas especies, pues yardia es el tema de nuestra plática, pero yardia debe de considerarse, puede estar acompañada con los coccidios, se mencionó hace un momento, puede estar asociada con platelmintos como dipilidium, con las tenias, con los equinococcus, con los demátodos que son parte de nuestra vida cotidiana como toxocara, como ansilostoma, como fisaloptera, natostoma, espirocerca y finalmente tricuris. De manera que este puede ser el equipo que hay dentro del cuerpo, en el tubo digestivo de los hospederos, pero además afuera puede haber diferentes tipos de ácaros productores de sarna, nuestros competidores permanentes que son las pulgas, en algunos casos los problemas de demiasis, los piojos tanto de tipo mordedor como de tipo chupador, eventualmente la interacción con las chinches o siconas, otro de nuestros tremendos organismos desafiantes, las garrapatas que son súper importantes, las moscas en su forma adulta y finalmente algunos otros tipos de ácaros como otodectes y notis, que causa problemas de sarna superficial. Así que si pensamos en Yardia, que es el tema que hoy nos trae ante ustedes, así hay que concebir a Yardia. Yardia es un parásito que vive adherido a la mucosa del intestino de su hospedero y esta interacción del parásito en la superficie va a generar una serie de alteraciones y de cambios para ese hospedero. De manera que históricamente Yardia fue identificada prácticamente hace unos 250-300 años por el inventor del microscopio, él fue el primer yardioso identificado. De hecho, él describe a Yardia, es el primero que describe a este protozoario y Yardia a lo largo de su historia fue pasando por diferentes denominaciones. Aquí lo podemos ver, primero se le llamó sercomonas, después se le llamó dimorfus megastoma, Yardia entérica y al final acabamos con Yardia alamblia y pues básicamente ahorita la terminología más aceptada es Yardia intestinalis, que es lo que autorizó la Organización Mundial de la Salud. De manera que en el caso de Yardia, pues históricamente los protozoarios se describieron en base a la especie en la que se encontraban y se llegaron a acumular 41 especies diferentes de Yardia, pero más adelante ya con la evolución de la genética se hicieron estudios del genoma del protozoario y se estableció que existía unas cuantas especies de Yardia, que básicamente acabaron siendo Yardia intestinalis, pero se quedó Yardia agilis, muris, tritasi, ardeac, y básicamente se establecieron una serie de linajes genéticos en los que todos encajan básicamente con Yardia alamblia. Así que esta es la situación y es bien interesante esta parte ¿Por qué? Porque cada uno de los linajes tiene afinidad por una gama de especies. De manera que hay linajes, por ejemplo, que tienen un espectro bien amplio como este linaje A o el linaje B, ¿sí? Que de hecho aquí están algunos de las especies a las que pueden infectar. En realidad se pueden encontrar en una serie de animales silvestres. El B sería el segundo, ¿sí? Y aquí podemos ver como linaje COD, uno que afecta a perros, y como linaje F, perdón, es el E que afecta a los gatos, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿sí? De manera que hay que tomar mucho en consideración esto por la parte de la zoonosis, ¿sí? Así que la Yardia, si entonces la tenemos que concebir como una enfermedad asociada al tubo digestivo, que puede asociarse con la presentación de diarrea, de mala absorción, de peso subnormal, y que puede acabar provocando su desarrollo entre los animales, principalmente ubicado el parásito en el duodeno, ¿sí? Con la posibilidad, sobre todo en el caso de los humanos, de invadir el hígado. Y hace algunos años se ha identificado una forma gástrica en personas que son sometidas a tratamiento contra la gastritis, ¿sí? De manera que nos tenemos que concentrar a la parte intestinal, visto desde el punto de vista de salud pública, tendremos que considerar a la yardiosis como una enfermedad ignorada, ya que nada más afecta a 200 millones de seres humanos que están situados en países subdesarrollados, en países en donde la cuestión sanitaria es muy deficitaria, con un incremento de su presentación de 500 mil casos cada año, ¿sí? Y que va a ser un parásito muy común en los animales, ¿sí? Así que en la perspectiva de la epidemiología, pues sabemos que principalmente yardias se presentan en individuos jóvenes, háblesse de animales o háblesse de los seres humanos, y esporádicamente lo vamos a encontrar en los animales adultos, en los que no va a ser un problema tan serio por lo general, ¿sí? Así que nos tenemos que concentrar en ese grupo etario, y todo esto definitivamente estaría relacionado con el nivel de exposición que puedan tener los individuos a estos organismos, ¿sí? Así que tratándose de la parte del hospedero, se ha encontrado que definitivamente entre los animales y los seres humanos se ha encontrado líneas que genéticamente son resistentes, ¿sí? Y que pues esta situación puede ser interesante. Y esto también se ha detectado en el caso de los roedores, y de hecho los roedores han sido utilizados muchísimo como modelo biológico para poder entender esta cuestión, ¿sí? Así que esto es una cosa que resulta interesante y lo tenemos que trasladar a los animales, lo tenemos que trasladar a los humanos. La yardiosis puede estar relacionada con problemas de inmadurez, bueno, una condición de inmadurez inmunológica, pero también puede estar conectada con problemas de deficiencias inmunológicos, ¿sí? De manera que vamos a hablar de que existen toda una serie de factores que pueden hacer que la yardiosis tenga comportamientos muy caprichosos en los que eventualmente el animal está infectado pero no presenta ninguna manifestación o está infectado y sí presenta manifestaciones y de hecho se reinfecta con una gran facilidad. Así que aquí se ha detectado, por ejemplo, que resulta común el que esté presente y la condición de hipogamaglobulinemia, un déficit en la producción de anticuerpos y también el déficit de condición nutricional. Entonces aquí es interesante porque lo han conectado con deficiencia de proteína y pues en este momento está esta situación de cuánta proteína debe de ingerirse, cuál es la condición ideal, pues realmente no se conoce o el criterio que existe es hay que consumir una pequeña proporción de proteína y con eso está resuelto. El asunto, de manera que con muchísima frecuencia podemos encontrar individuos que los denominamos portadores ya que presentan la infección pero no presentan manifestaciones de la enfermedad. Así que ellos son organismos que silenciosamente tienen la infección, pueden permanecer durante periodos larguísimos infectados con yardia, ¿sí? Pueden tener infecciones tremendísimas, sí, de manera que pueden, podemos hablar de que uno de estos animales puede estar eliminando millones de quistes diariamente y especialmente en estos portadores los quistes que se generan son sumamente resistentes, son sumamente, se mantienen viables por periodos bastante prolongados, hablamos de dos meses, si la condición de humedad es apropiada y van a ser contaminantes de agua, van a ser contaminantes de los alimentos y van a contaminar superficies, ¿sí? De manera que aquí esto es bien, bien importante dado que estas fases van a ser muy, muy resistentes. Así que la transmisión sobre todo la podríamos relacionar con la contaminación del agua, la podemos considerar como una condición que ocurre continuamente o que puede ocurrir en una condición única pero masiva, ¿sí? Puede estar asociada, como lo decía, a la contaminación de superficies y aquí la situación de interacción entre los animales va a ser un elemento importante y esto nos lleva a la interacción de los animales con los seres humanos para considerar la posibilidad de la zoonosis, ¿sí? Aunque aquí vale la pena señalarlo, hay una serie de estudios que son interesantes en los que han demostrado que, o al menos en esos estudios, se ha demostrado que la posibilidad de de infección o la condición de zoonosis es baja pero, pues aquí es bien sencillo, en la medida que la gente interactúa más con los animales, en la medida que hay esa compenetración tan importante, vamos a encontrar la posibilidad de que ocurra esta zoonosis. Entonces, el detalle que resulta aquí de interés es que se requieren muy poquitos quistes para que ocurra la infección. ¿De cuántos hablo? Pues de 100 quistes nada más, cuando un perro, cuando un gato puede eliminar 2, 3 millones de quistes al día, ¿sí? Entonces, esto es importante y algo misterioso ocurrió. A ver, déjenme... Ya, algo extraño ocurrió. Bien, entonces, esto es importante y, pues, una cosa que se ha estudiado bien interesante es la posibilidad de contaminación a través de aguas recreativas, sí, estoy seguro, todos ustedes se han metido en una alberca. En algunos lugares la gente se mete al agua, aunque no le corresponda. Hay gente que no tiene muy buena higiene. De manera que esta alberca, después de 5 o 6 horas, es caldo de humano y muy probablemente hay yardias en suspensión. De manera que aquellos que están aprendiendo a nadar y se han echado un trago de caldo de humano, tienen algún riesgo de haber nadado junto con los popodrilos, ¿sí? Así que han encontrado una relación con hacinamiento. Esto es a nivel de craderos, a nivel de lugares de alojamiento de animales, de tiendas de animales, en las que ocurre la interacción de animales de diferentes orígenes que van a interactuar y se va a desarrollar la transmisión, ¿sí? Así que otro detalle que es interesante, yardia se considera que tiene más o menos 100 millones de años en este planeta y que ha pasado por todos los eventos sobreviviendo a ellos, ¿sí? De manera que es un organismo primitivo, de hecho es un eucarionte, pero es un eucarionte primitivo. ¿En qué se detecta lo primitivo? Pues no tienen mitocondrias, ellos tienen peroxisomas, de manera que esto les permite la síntesis de energía a través de vías muy diferentes para poder sobrevivir, ¿sí? Y otro detalle que es interesante, que este tipo de organismos sufren una gran variabilidad desde el punto de vista genético y esto permite la existencia de lo que comentaba los linajes genéticos, ¿sí? También es interesante, como ya lo señalé, los linajes pueden ser específicos de especie o pueden variar de hospedero. Entonces esto le da una tremenda flexibilidad para desarrollar su ciclo de vida. Y otro elemento que resulta súper importante es la capacidad de este protozoario para establecer una variación antigénica, ¿sí? Esto es bien importante, más adelante vamos a platicar en torno a esto. ¿Por qué? Porque han encontrado que en la superficie del disco subtor, que es el sistema con el que se adhiere, puede haber 200 variantes de antígenos, ¿sí? Entonces esto lleva a que el protozoario con relativa frecuencia pueda estar variando sus antígenos y utilizar esto como un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Pero también seguro todos han oído hablar del antígeno SG-65 de Yardia, que se utiliza en varios sentidos. Se usa como vacuna y se utiliza como un antígeno de referencia para la detección del protozoario en técnicas de inmunocromatografía. Así que estos son nuestros linajes. Tenemos de la A a la G. Los que más nos interesan son la I y el B, que son los que tienen una condición de posibilidades de zoonosis, aunque por ejemplo el C y el D más el E, que serían en este caso el E, serían específicos para perros y para gatos. Otra variable interesante es estos protozoarios. Se ha detectado que presentan infecciones por virus. De hecho, se crea una familia especial, que son los Yardivirus. Son virus bastante especiales. ¿Por qué? Porque tienen efecto sobre la virulencia de Yardia, de manera que ellos pueden afectar los factores que se asocian con la adherencia del protozoario y la síntesis de las proteínasas, que son enzimas que segrega este protozoario, de manera que esto otorga virulencia o favorece virulencia. En este caso, los protozoarios infectados, se les reduce su virulencia. Entonces, eso es bien importante. De tal manera que, pues, Yardia ha venido cobrando gradualmente importancia. Esto es bien interesante. Yo recuerdo los congresos de AMBEPE de hace 24, 25 años. En los que se empezaba a insistir con Yardia. Y esto fue muy interesante porque también se manifestó entre la población humana. De manera que, antes de ese tiempo, Yardia se consideraba como algo normal. Y no le daban un efecto importante sobre la salud. En la medida que fue pasando el tiempo, se dio esta cuestión. Y se comenzó a estudiar en las especies de animales. De manera que, aquí hay un estudio en Pensilvania, en el que analizaron la situación con 8,000 perros. Y encontraron en ese tiempo, en 1995, alrededor del 4% de perros infectados y alrededor del 3% de gatos infectados. Pero estas cuestiones fueron variando, ¿sí? Y conforme fue pasando el tiempo, esta cosa fue muy interesante. Se fue manifestando más frecuentemente. Recuerdo en los congresos de AMBEPE también las presentaciones del doctor Calzada y la gente de su clínica. En las que hay en el Distrito Federal, claro, trabajando con poblaciones muy específicas. Encontraron en un primer trabajo en el 85, el 25% de infección y en el 90, el 56%. ¿Sí? De manera que esto es interesante. Vean este dato en Estados Unidos con 87% de frecuencia. Sí, y aquí hay un trabajo muy interesante que está asociado con la parte de zoonosis. Sí, esto se hizo con perros en una población alrededor de una zona de templos religiosos en Bangkok. En el que estudiaron una población de perros y a la gente que convivía con ellos. Entonces, aquí hicieron la clásica técnica de Faust, una técnica de inmunofluorescencia y una técnica de PCR para buscarlo. Entonces, lo interesante aquí es que en el caso de los perros encontraron que el 56% estaba infectado y en el caso de los humanos el 20% estaba infectado. Lo interesante aquí es, curiosamente, la prueba de inmunofluorescencia fue más efectiva que el PCR para detectar esta cuestión y encontraron para los humanos hasta el 97% de individuos infectados. Entonces, ¿qué fue lo interesante en este caso? Que aquí estudian los clinajes genéticos A y B y encuentran que el A estaba presente en el 79% de los individuos infectados y el B estaba presente en el 31% de los infectados. De hecho, en algunos casos encontraron la infección mixta. Entonces, ¿qué es esto? Esto nos habla de que hay una condición en la que los animales comparten el parásito con los humanos y la situación se hace visible particularmente con el linaje A. Entonces, esto es importante. O sea, esto nos habla de esta condición. Sí, y en esta diapositiva podemos ver los resultados asociados, por ejemplo, con la edad. Hablan del 35% en individuos de menos de 10 años con el 10% en individuos de menos de 10 años. Y, pues, los resultados que se obtuvieron con los diferentes sistemas. Si había convivencia con los perros, vean el dato en este caso, encontraron un 35% de infección. Y en el caso de los perros, pues, también estuvo presente hasta en el 51% de los casos. De manera que estuvieron lo que pasaba con el tipo de dieta que se les daba a los animales, si los animales estaban concentrados, si había algún tipo de manejo. Y aquí, sin ninguna distinción, perdón, todos los animales estuvieron infectados, si. Nosotros acá en Cauticlán, en algún momento hicimos este estudio. Tomamos una población de 100 gatos y la gente con la que convivían, si, que fueron al final 82 humanos. Y encontramos 10% de los gatos positivos y 18% de los seres humanos infectados. Y solo en cuatro casos encontramos la presencia de la infección en la pareja gato-humano, si. Encontrando que Yardia se presentaba, como les digo, en un porcentaje relativamente bajo. En este estudio, Toxocara canis fue el parásito más importante. Y se siguió con algo que puede ser la regla, isospora. Y así los toma tuboiforme en muy baja concentración, si. Y, déjenme le avanzo. Y finalmente pudimos encontrar la asociación Yardia, en sí los toma la asociación Yardia Toxocara, si. Que sería lo que más frecuentemente se vio, si. También hay datos muy interesantes de referencia de la doctora Ponce del Instituto Nacional de Pediatría. Ellos hicieron un estudio en el Distrito Federal y encontraron la infección en la zona de Ixtapalapa, en el Distrito Federal, en el 51% de los animales. Y en el caso del periodo de verano, también el 42%. Entonces, aquí es interesante porque este porcentaje se refiere solamente a Yardia. Pero, en realidad, se pudieron encontrar otros tipos de parásitos, de manera que hasta en el 92% de los animales había esta cuestión. Y lo interesante es que aquí se confirma esta cuestión. Ellos identifican el linaje A, que es el zoonótico, y también detectan el linaje B, que nos lleva a que estos son linajes compatibles perro-humano. De manera que el modelo de transmisión que se propone puede ser de un humano a un humano, puede ser de un perro a otro perro, puede ser del humano a un perro, puede ser del perro a los humanos. De esta manera, tendríamos que considerar, bajo esta moderna concepción en la que los humanos nos estamos animalizando y los perros se están humanizando, y esta es lamentablemente una tendencia, la posibilidad de que los perros o las mascotas en general compartan sus enfermedades. Así, entonces, la gliordiosis de los humanos es un problema de 250 millones de personas, es un problema que se considera re-emergente, en el que la situación es muy común también en la población humana, está conectada con la diarrea del viajero, y esto va referido a que si la gente viaja y consume alimentos potencialmente contaminados, las cepas locales de Giardia los van a infectar. Y si se trata de gente que viene de países de primer mundo, que no están habituados a desafiar a las giardias, les va a ir muy mal, pueden acabar hospitalizados. Así que todo esto tiene que ver con la condición de vida de la gente, con la condición de sanidad en la que se encuentran, de manera que para muchos sectores de la población, esto puede ser una condición regular, sufrir la infección y establecer esa interacción. Así que los voy a hacer que recuerden la infancia, esto es el artefacto que se usa para hacer raspados, yo estoy seguro que a todos les tocó saliendo de su escuela en la privaria, que alguien estuviera haciendo los famosos raspados, con el nivel de higiene más pobre, favoreciendo el desarrollo de contaminaciones. Así que todo esto oscuro que se ve en este artefacto, el raspador, es mugre. Así que esto le da de alguna manera su sazón a los raspados. Así que esta es la cuestión. Déjenme regresar a esta diapositiva. Y pues toda la gama de productos que originalmente podrían estar estériles, pero expuestos al exterior, permiten la transmisión. Detalle curioso, se ha detectado giardia en los osciones. O sea, se hizo el muestreo y detectan no solo giardia, sino también detectan criptospurismo. Así que no extrañe por qué estas cosas eventualmente son un desafío. Así que toda una serie de aspectos que pueden ser interesantes. Así que si nos vamos al comportamiento regular que siguen los animales, pues los animales se comportan como animales. De manera que para ellos esto no significa contaminación. Para ellos esto significa su vida cotidiana. De tal manera que cuando interactúan con el humano, después de todas las actividades que realizaron en el día, la posibilidad de que haya alguna contaminación va a resultar importante. Así que otro aspecto que resulta de interés también es, pues normalmente la condición de potabilidad del agua se mide en base a la presencia de bacterias y las bacterias regularmente son destruidas con la cloración. En el caso del giardia y de otros parásitos, el cloro que se aplica al agua no destruye los quistes y estos quistes pueden ser viables, de manera que esta agua representa un riesgo de transmisión. ¿Sí? Todo el mundo se acuerda, giardia se presenta en dos formas. La primera es la de trofosoito, que tiene un aspecto singular de una pera vista ventralmente, pero tiene la forma de una especie de concha por la convexidad que hay en la zona dorsal. ¿Sí? Giardia por fuera, pues se le pueden ver sus cuatro pares de flagelos. ¿Sí? Y el discosuctor, que es el sistema con el que giardia se puede estar fijando al intestino. Por dentro, giardia presenta un par de núcleos que curiosamente tienen el aspecto de un par de ojos y tiene estos cuerpos basales que darían la impresión de una boca. De manera que esto despierta ternura porque parece un rostro que tiene un aspecto bastante singular. Estas cosas miden entre 14 y 19 micras y son sumamente activas. ¿Sí? De manera que giardia establece un movimiento bastante singular que no es otra cosa que una estrategia para poderse adherir a la superficie utilizando el discosuctor, que es la ventosa biológica. Las especies de giardia pueden variar en su morfología de manera que algunas pueden ser más compactas, algunas pueden ser más piriformes y otras pueden ser francamente alargadas. ¿Sí? Pero el patrón es el que nosotros vemos en esa fotografía. Así que esto es lo que nosotros podemos ver en una muestra diarreica obtenida de un animal y revisada dentro de los siguientes minutos después de haber sido obtenida. Giardia utiliza sus ocho flagelos para hacer un movimiento circular que se compara con el de una hoja que está cayendo. ¿Sí? De modo que esto es un movimiento muy, muy característico que permite identificar a estos protozoarios. De manera que nuestra otra fase es la fase de quiste y este es un desafío. Sí, es un desafío. Sobre todo cuando la gente no tiene mucha experiencia haciendo copros. ¿Por qué? Porque los quistes de giardia son transparentes y son quistes que miden entre 6 y 10 micras. De manera que se tienen que usar técnicas utilizando colorantes que permitan teñir los quistes para poderlos contrastar. De manera que los quistes, les decía, presentan una forma ovalada. Esta forma ovalada es de 6 a 10 micras, tiene doble pared y en el interior encontramos los vestigios de los flagelos y los núcleos. Recién eliminados los quistes son de dos núcleos y después de algunas horas de haber salido, se vuelven tetranucleados. O sea, ocurre una división. De manera que esto se considera como un quiste ya maduro. Y si a estos quistes les agregamos un poco de Lugol, el Lugol nos permite colorearlos. Y si manejamos adecuadamente el microscopio, podemos ver todas las estructuras que hay en el interior. Sí, así que con diferentes niveles de enfoque, nosotros podemos ver diferentes expresiones. Así que podemos antropocentrizar un poco los quistes si hacemos un enfoque en diferentes planos. Así que esto es bien interesante y lo repito, se trata del reto en el que el clínico que hace copros en el laboratorio va a vencer una primera barrera. Si la gente aprende a identificar a Yardia y se vuelve observador, esto realmente puede ser muy benéfico porque tiene un paso bastante adelantado. Sí, así que si recordamos, el ciclo de vida de Yardia es un ciclo directo. Los parásitos se encuentran en la superficie de la mucosa. Van a decidir enquistarse. Esto es una situación de que se establece esta condición. Pierden los órganos de locomoción, retienen solamente los axonemas, que son las raíces, y se forma el quiste. Sí, esto es, esta cosa es objeto de estudio, un montón de investigadores que han invertido un montón de tiempo. Así que los quistes son expulsados en las heces, van a contaminar el medio externo y van a interactuar con agua, con alimentos o con superficies. Las tres variables en este caso son viables para los animales y también para los seres humanos y tendrán que ser ingeridos para que, por efecto de el ácido clorhídrico, las enzimas o la bilis, se produzca el fenómeno de exquistación o desenquistamiento para formar dos trofosoitos a partir de cada uno de los quistes que han sido ingeridos. Entonces aquí, esto es muy importante. Yardia, una vez que se establece en el intestino, se reproduce cada seis horas. Sí, así que no importa que entren muy poquitos quistes, en cuestión de días, la cantidad de organismos que hay va a ser muy, muy importante. Sí, así que esto hay que tomarlo muy en consideración, tanto considerando en el aspecto de infección como considerándolo en el aspecto de las reinfecciones, porque a veces esto es un factor de fracaso de tratamientos. Di el tratamiento solamente, pero no hice una corrección sobre la contaminación que hay sobre el cuerpo del animal, ni sobre la contaminación que hay en el entorno en el que vive el animal. Voy a tener problemas porque la reinfección se va a producir. Así que para entender qué es lo que ocurre con la enfermedad, debemos de considerar, tiene una gran influencia lo que pasa con la inmunidad, o sea, de qué manera el individuo puede responder y podemos encontrar individuos que son incapaces de responder y vamos a platicar más adelante de ello. Tenemos que pensar si los parásitos tienen infección por Yardivirus con el que se puede bajar la virulencia, cómo es la condición de la microbiota, y qué pasa con la variabilidad de la virulencia que puede estar relacionada con las infecciones por virus, qué pasa con la condición de nutrición, y qué pasa en este caso muy importante con los sistemas enzimáticos que tiene Yardia. Así que un primer aspecto que debemos de considerar es el parasitismo va a asociarse a una interacción física entre la mucosa del intestino, y esto es los microbillis y el discosuctor del protozoario. De manera que podemos encontrar literalmente tapizada la mucosa de protozoarios y una variable que les decía que debemos de considerar lo que ocurre con los individuos que no son capaces de desencadenar una respuesta inmune. ¿Qué se ha encontrado? Pues las células que captan los antígenos, las células dendríticas en el intestino, pueden tener deficiencias para procesar los antígenos y esto no le permite montar la respuesta inmune. Entonces, esto es interesante porque porque si el organismo se expone por una vía diferente a los antígenos, es probable el desarrollo de la respuesta inmune. Si el individuo es inmuno competente, no pasa nada. Entonces aquí, si pensamos en la infección por virus, les decía, en el caso de los trofosoitos que ser infectados con virus, no producen tantas proteínasas, va a haber menor posibilidad de que sobrevivan y los efectos sobre el animal van a ser reducidos. De manera que esto es interesante porque esto va a estar asociado a que haya o no haya manifestaciones. Pero también si encontramos la infección con los virus, la cuestión aquí es, y esto es bien importante, no es mayor sino va a haber una menor producción de proteínasas y esto va a permitir que el parásito no tenga una gran interacción importante con el hospedero y se desarrolle el proceso infeccioso. Sí, en este caso. Entonces, esto es importante que hay que considerar. Si hay la infección, hay menor producción de proteínasas. Perdón, si hay la infección, hay menor producción, aquí hay un error, y si no hay infección, hay una mayor producción y si hay una infección, hay una menor producción de proteínasas. Esto lo voy a explicar ahorita, más adelante para que se entienda mejor. De manera que Giardia, es una competencia simplemente por bloquear la superficie de la mucosa del intestino. Así que se obstruye y esto impide la absorción de nutrientes. Así que, ¿qué va a pasar con el hospedero? Pues el hospedero tiene que hacer uso de sus reservas de energía para poder solventar sus necesidades de nutrición. Así que la interacción, la interacción física, que hay una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria puede asociarse, por ejemplo, a la desaparición de una proteína, que es una proteína que permite contener el agua dentro de las células, recúbrelas, recúbrelas las células, de manera que si no cluidina, sale agua, salen electrolitos, y esto se asocia también con el desarrollo de las diarreas. Pero también han encontrado una correlación entre la presencia de Giardia y alergias. Sí, muy interesante. Y aquí es donde tenemos la parte que les decía de las enzimas. Las enzimas son un factor de virulencia. Las líneas infectadas con virus producen pocas proteínasas. Las líneas no infectadas producen una buena cantidad de proteínasas. De manera que estas proteínasas van a interactuar con la vellosidad, con la microvellosidad, y esto va a afectar la posibilidad de absorción de glucosa y de ácidos grasos, y de aminoácidos incluso. De hecho, aquí también se ha detectado que se afecta la producción de lipasas y la producción de disacaridazas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues esto se asocia con la disponibilidad de ácidos grasos, y esto se asocia con la disposición de glucosa. Y lo interesante aquí es que una reacción del organismo es a producir una hiperplasia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí con la hiperplasia? Pues en la hiperplasia desaparecen casi las células diferenciadas y predominan las no diferenciadas. Entonces, aquí esto es interesante. ¿Por qué? Porque en esta condición desaparecen las uniones intercelulares. De hecho, desaparece el cemento intercelular y esto vuelve permeable la mucosa a agua y a proteínas. Puede perderse albúmina, sobre todo. Pero también esto afecta la producción de esta hormona. Si se acuerdan, la cual es histoquinina, tiene que ver con el con el sistema nervioso. En este caso, a nivel de hipotálamo, vamos a encontrar que la colesistoquinina afecta el centro del apetito y el animal deja de consumir al reducirse también la producción de la gastrina, que es la hormona que se asocia con el prehistaldismo en el estómago. Así que, este problema de la hiperplasia hace que se perda proteína plasmática y que se lleve a la hipoproteinemia. ¿Cómo resuelve el organismo esto? El organismo tiene que tomar proteína muscular para solventar la necesidad de albúmina y esto lleva a que los animales pierdan bastante masa muscular. Así que, los individuos que están infectados con Yardivirus no producen tantas proteínas y esto va a ser importante porque reduce el impacto sobre el hospedero. Sí, entonces, esta es una de las cuestiones que permite explicar el individuo está infectado pero no tiene manifestaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay una estabilidad en este sentido y los virus pueden ser una de las razones. Así que, una característica que es importante es que Yardia desconjuga las sales biliares. ¿Para qué sirven las sales biliares? Pues las sales biliares permiten homogeneizar los glóbulos de grasa para que las lipasas actúen. De manera que, esto es un factor importante que permite que Yardia prolifere, usa la bilis, pero también esto permite que proliferen las bacterias en el intestino. Entonces, esta situación es importante porque las sales biliares desconjugadas tienen un efecto sobre el intestino y provocan diarrea. ¿Sí? Y esto vamos a encontrar lo relacionado con que la grasa entonces no se digiere y es expulsada. Así que, esto es una característica. Las heces llevan grasa, las heces se vuelven pálidas porque no contienen las sales biliares y esto va a ser bien importante. Así que, va a ser súper interesante lo que ocurre con las bacterias porque las bacterias forman parte de la microbiota. Así que, se genera una disbiosis, hay proliferación de bacterias y hay proliferación de diferentes tipos de bacterias de acuerdo con si está presente o no está presente Yardia. Así que, se ha encontrado que los lipopolisacardios que están en la cápsula de las bacterias pueden también generar problemas de absorción, problemas de diarrea y problemas en los que se afecta la composición de la mucosa para afectar la absorción. ¿Sí? Y aquí es interesante esta cuestión porque esta condición hiperplástica no permite la absorción de los nutrientes pero sí puede hacer que se segregue una gran cantidad de colesis oquinina que es la que favorecería el desarrollo de la anorexia. Entonces, vean esta diapositiva que es súper interesante. ¿Sí? Esto que parece un juego de Tetrix pues es un estudio muy interesante que se desarrolló en Australia en el que analizaron los géneros bacterianos que se presentaban en el tubo digestivo de perros que estaban infectados y de perros que no estaban infectados. Lo interesante es que en estos en estos casos encontraron que los perros que estaban infectados tenían patrones bacterianos bien específicos que eran diferentes de los perros que no estaban infectados. ¿Sí? De manera que esto esto resultó algo súper interesante. De hecho aquí ustedes pueden ver los patrones de colores corresponden a animales que eran positivos a Yardia que eran positivos a Yardia y Ancilostoma porque solamente eran positivos a Ancilostoma. Entonces aquí es bien interesante porque en este estudio si bien encontraron que los animales que estaban infectados con Yardia tenían un patrón determinado y los que no estaban infectados con Yardia tenían otro patrón totalmente diferente encontraron además que aquellos que tenían Ancilostoma los patrones quedaban equilibrados. ¿Sí? Entonces esto es bien interesante porque seguramente ustedes han oído hablar de los efectos inmunomoduladores que tienen Ancilostoma. Entonces aquí esto es un ejemplo bien interesante de definitivamente Yardia puede modificar los patrones bacterianos en el intestino y crear una condición que sea nociva. ¿Sí? En este caso ¿qué es lo que tendría que estar pasando? Yardia erosiona la mucosa y favorece la interacción con patrones bacterianos que van a resultar nocidos. De manera que esto es algo nuevo. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué? Porque se trata de que las bacterias también tienen un papel importante en la evolución de la Yardiosis. De esta manera se ha encontrado esta cuestión que es bien interesante si el animal solo tiene Yardia los patrones de bacterias van a ser de un tipo si el animal tiene Yardia y Ancilostoma las cosas pueden ser diferentes y aquí es interesante ¿por qué? Porque en algún momento Ancilostoma podría bloquear la evolución de la enfermedad. Entonces todo esto es súper interesante ¿sí? Y lo hicieron también en el caso de los gatos. Lo interesante de esto fue que en el caso de los gatos encontraron también toda una serie de tipos bacterianos que aquí si ustedes lo recuerdan en el caso del microbioma está integrado por una cantidad impresionante de géneros ¿sí? Y aquí seleccionaron digamos los más digamos que los más importantes y en el caso de los gatos encontraron algo súper interesante los animales que estaban infectados con Yardia no no diferían del patrón microbiótico de los que sí tenían la infección entonces ¿cuál es la variable en este caso? Pues estudiaron entre estos animales animales infectados también con cistoizospora y encontraron que cistoizospora sí produce modificaciones en la microbiota ¿sí? Entonces aquí por ejemplo encontraron que este género roseburia podría ser un género muy importante asociado a la así la presentación de cuadros de diarrea ¿sí? Entonces encontraron animales con tricomonas también pero los datos que se obtuvieron no tuvieron mucha significancia ¿sí? Entonces esta situación ya la están estudiando también en los humanos y han encontrado también esta esta cuestión de hecho curiosamente bacteroides y lactobacias se consideran como bacterias que son positivas esto es que generan un efecto de inhibición competitiva así que es bueno que haya lactobacillus ¿sí? Y resulta sumamente interesante considerar esto ¿por qué? Porque eventualmente se puede manipular la cuestión considerando los patrones bacterianos que genera Yardia como algo muy importante pero considerando también la cuestión de la existencia de otros tipos de parásitos ¿por qué? Porque esos otros tipos de parásitos tipo ansilostoma también pueden tener un efecto que puede resultar de interés entonces vean por ejemplo en el caso de los de los animales perdón de los perros infectados con Yardia tenían un patrón muy interesante con estos cinco tipos de bacterias que resultaban apropiadas o asociadas a la infección por Yardia y en los animales que estaban que no presentaban estas infecciones los las poblaciones no eran tan tan importantes particularmente con este catenibacterium y este pseudobutiribibrio ¿sí? Entonces importante ¿sí? ¿qué pasa cuando las bacterias interactúan o las bacterias que no que no son las habituales interactúan con los productos de desecho? Pues normalmente los van a fermentar y estos productos de fermentación van a formar parte de las manifestaciones ¿por qué? porque forman gas un gas que se llama metano ¿sí? que es expulsado continuamente ¿sí? Yardia también produce apoptosis esto se está estudiando porque pues o sea se ha encontrado que causan apoptosis y destruyen una gran cantidad de células epiteliales a través de la vía de las caspasas pero aquí habría habrá que ver qué es lo que pasa con la con la cuestión de la de la microbiota ¿sí? Así que esto es importante así que Yardia puede generar problemas diarréicos en diferentes vías y en el caso de los individuos que son inmunocompetentes esta diapositiva se ve así como muy complicada básicamente lo que hay que considerar es Yardia desencadenar una respuesta de tipo celular y en esta respuesta de tipo celular las células inflamatorias producen una serie de secreciones como estas proteínas cationicas péptidos lisosima etcétera y estas actúan directamente sobre el disco subtor impidiendo que se peguen los los protozoarios a la mucosa y sean eliminados por el lado de la respuesta humoral se ha detectado que se producen anticuerpos y esto es algo digamos con lo que se trabaja toda la vida porque las exposiciones continuamente van a estar estimulando para la producción de anticuerpos y estos anticuerpos pueden fijar el complemento lesionar la superficie de las células y permitir su eliminación de manera que esto sería la forma en la que se controla la infección y esto es lo que explica en muchos casos el animal se infecta en cuestión de semanas desaparece la infección pero si no hay el procesamiento de los antígenos esto simplemente no se establece y el animal reiteradamente es susceptible y se va a seguir infectando entonces una de las estrategias que es bien interesante de hecho si a alguien le interesa este artículo se los puede enviar sin ningún problema es el hecho de que yardia puede variar antigénicamente entonces aquí están partiendo de varias generaciones de yardias y se maneja en colores esa identidad antigénica así que aquí ustedes pueden ver un organismo que tiene el patrón verde pero que para la siguiente generación ya tiene patrones azules o rojos o que para la siguiente generación da otra serie de variantes entonces aquí es interesante porque se ha encontrado que existen más de 200 variantes genéticas asociadas a las diferencias de antígenos de superficie pero así como hay esta tremenda variabilidad se ha encontrado que existen algunos antígenos que si se preservan uno de esos es el SGA 65 que es un antígeno del disco suctor que también desencadena la respuesta inmune y que viene a colación ¿por qué? porque está en una vacuna así que en el caso de las bacterias y el intestino básicamente los géneros balactobacillus y enterococcus pueden ser interesantes y esto ya a nivel veterinario está disponible en forma de probióticos y de hecho hay varios tipos de organismos que se utilizan como probióticos incluso existen prebióticos que serían substancias que podrían interferir de alguna manera o ayudar a que se desencadene la respuesta así que como les decía la inmunidad si hay inmunocompetencia se construye y esto permite que los individuos sean eficientes controlándolo así que la inmunidad permite controlar la población de yardias pero también les digo hay una serie de variables del protozoario que lo hacen inerte esto es puede estar presente pero no genera alteraciones puede estar presente pero dependiendo del microbioma que induce puede hacer que no que no se manifieste la cuestión así que yardia puede estar asociada con alergias y estas son cuestiones muy atípicas aquí es bien interesante porque porque muchas veces esto no se no se liga con el con el protozoario si se le busca por otros por otros caminos pero no tiene nada que ver lo interesante aquí es se aplica un tratamiento contra yardia y esto puede desaparecer si entonces si hablamos del cuadro clínico les decía hasta en el más del 80% de los casos los individuos autocontrolan la enfermedad y no se no se no se va a desarrollar ningún problema pero en la mayor parte de los casos en ese ese porcentaje restante se desarrolla la condición aguda que implica esta diarrea es pálidas por la desconjugación de las sales biliares mucho moco si la presencia de grasa en las heces el olor desagradable por la fermentación y el cambio asociado con la deshidratación y la afectación de la absorción de los nutrientes y de manera que puede haber una pérdida importante podemos encontrar casos crónicos sin los que la constante es la diarrea alternada con la constipación y en este caso la diarrea actúa como un factor clarificador o sea la diarrea elimina el exceso de población y en la medida que se recupera con cierta facilidad la población se vuelve a presentar el cuadro de diarrea así que esto es algo muy importante se trata de algo que puede ser digamos este muy visible por la cantidad de descargas diarreicas y puede afectar rápidamente a los animales que son susceptibles así que esta es la esta es la la situación parece que nos están mandando un mensaje que si puedo voltearla hacia la cámara si bien ay perdón bien entonces realmente si hablamos de lesiones la la situación que hay respecto a las lesiones es que los animales que son que son asintomáticos la mucosa del intestino va a ser una condición normal y en en algunos casos va a ser visible y lo voy a pasar aquí adelante un acortamiento muy importante de la de la mucosa del intestino y aquí es donde vamos a encontrar el problema en la que sólo hay un predominio de células no diferenciadas y el efecto para provocar la pérdida de líquido la pérdida de electrolitos la mala absorción pero también vamos a encontrar esto que hay una disrupción de los microbilles y esto es un elemento muy importante porque porque esta es la zona a través de la cual ocurre la absorción así que en algunos casos no vamos a ver absolutamente nada y en otros vamos a encontrar una condición que va a ser bastante bastante grave así que si esto se detecta y se trata inmediatamente puede corregirse así que en la parte de diagnóstico pues tenemos tres tres situaciones una de ellas es vamos a buscar trofosoitos que es lo que tenemos que hacer un examen microscópico directo así lo llamo yo pueden ustedes encontrar múltiples denominaciones para esta cuestión ahí vamos a encontrar vamos a buscar el movimiento de los trofosoitos también vamos a encontrar a hacer la búsqueda de quistes y en este caso tendríamos que utilizar pruebas de concentración por flotación la más usada la técnica de faust hay que hay que aprendérsela hay que practicarla y sobre todo hay que aprender a hacer la búsqueda de los de los de los quistes si ya cuando cuando la gente está entrenada se puede utilizar la técnica de faust sin mayor problema y esto ya simplemente yo digo es más puede ser más eficiente el técnico calificado el técnico que ya se entrenó a base de la experiencia y podemos hacer un diagnóstico muchísimo más rápido existen técnicas indirectas en este caso de técnicas inmunocromatográficas si pero aquí vamos a ver este este video si aquí es una comparación entre el movimiento que tiene yardia ustedes lo pueden ver ahí contra el movimiento que pueden tener las tricomonas y las tricomonas también van a ser detectadas en casos diarreicos muy muy importante puede ser el hallazgo de tricomonas fetus en el caso de los gatos y en el caso de los de los perros las pentatricomonas hominis si que realmente no hay no hay mucha conexión aquí la cuestión respecto a las a las tricomonas por con la producción perdón con las pentatricomonas con la producción de alteraciones si entonces bien importante aprender a hacer la diferenciación de del movimiento y hacer la identificación de las estructuras quísticas que aquí les digo si utilizamos una técnica en la que aplicamos un colorante el colorante va a hacer que se contraste contra el fondo sin ningún problema no importa que la técnica que usemos tenga mucha contaminación aquí la cuestión es si usamos el colorante se tiñen los quistes y van a resaltar y se pueden identificar de hecho en la diapositiva que está del lado izquierdo tenemos quistes de yardia pero también está la presencia de algunas levaduras así que hay que aprender a diferenciarlas y pues esta diapositiva la pasé hace un momento en la que se ven los diferentes aspectos de los quistes aquí tenemos imágenes de unas tiras reactivas para la detección específicamente de yardia o las técnicas de inmunocromatografía que les digo estas técnicas de inmunocromatografía utilizan como antígeno para la referencia el antígeno de superficie de yardia las glucoproteínas el antígeno 65 que curiosamente es el que se utiliza en la fabricación de la vacuna que es importante este antígeno se utiliza específicamente en este caso porque es un antígeno muy conservado es un antígeno que muy frecuentemente tiene las yardias y esto nos brinda la posibilidad de diagnosticarlas y si existe este antígeno en las yardias de nuestro animal este antígeno debería ser el responsable de que se monte la respuesta inmune así que ya entrando en el terreno de la prevención y el control pues yardia está definitivamente relacionada con la condición de higiene aquí hay que considerar la higiene del animal la higiene del entorno en el que se encuentra el animal muchas veces esto es una causa de fracaso apliqué un tratamiento pero se me olvidó la parte de la superficie del animal la parte de la convivencia con otros animales la parte de la contaminación del medio en el que está el animal y esto va a favorecer que se produzca la reinfección sobre todo cuando hay varios animales en ese entorno así que el alimento es un vehículo esta parte habrá que considerarla y definitivamente la aplicación de los tratamientos a los organismos que son portadores sin olvidar o sea yardia tiene potencial de zoonosis es bajo pero hay potencial de zoonosis así que esto es algo que sigue siendo toda una controversia una vacuna elaborada con un solo tipo de antígeno que tiene que ser aplicada en animales enfermos curiosamente entonces que le pasa a esos animales que están enfermos son animales incapaces de montar la respuesta de manera que aplicando esta vacuna por una vía que no es la oral vamos a encontrar la posibilidad de que los antígenos sean procesados y de que se monte después de varias inoculaciones la respuesta así que esto hay que tomarlo muy en cuenta y si quieren después lo podemos discutir y aquí está lo que les comentaba en la Argentina científicos muy serios están trabajando con lo que ocurre con el genoma de yardia y lo que están haciendo es identificar los genes que producen cada tipo de antígeno son 200 genes con la finalidad de establecer una vacuna a base de proteínas recombinantes que va a sumar una gran cantidad de estas proteínas y que va a generar un inmunógeno que puede ser bastante bastante importante así que la yardiosis es una zoonosis hay que tomarlo en cuenta lo reitero hay que dejar de estarnos animalizando nosotros seres humanos y de humanizar a los animales los animales son animales y habrá que considerar la parte de la higiene y la interacción de la gente no debemos de actuar como animales y permitir la infección así que esto es la yardiosis si hablamos del tratamiento pues hay una serie de opciones tal vez las dos más ocurridas estarían incluyendo el metro ni gasol puede haber variaciones en lo que se refiere a la dosificación y está también el femendazol en este caso el femendazol ha probado una buena actividad existen algunas otras variantes que pueden estar disponibles a nivel comercial como el dimetriazol la furasolidona el albendazol y la nitazoxanida pero tanto el metroneazol como el femendazol son productos muy muy recomendados y en la actualidad pues ya también tendremos que pensar considerando que las bacterias que integran el microbioma del intestino tienen un papel importante pues buscar aquellas que contienen lactobacilos ya que van a ser bacterias que colonicen el intestino y que van a generar un efecto de inhibición competitiva si esto puede ser muy importante ligándolo con el tratamiento para reducir la la condición ambiental para la la implantación de de yardia y también existen una serie de prebióticos que ya están disponibles comercialmente y que seguramente varios de ustedes están manejando porque porque está estos estos conceptos han revolucionado la la situación y esto es algo que ya tendremos que considerar en el caso de yardia si así que pues básicamente con esto termino la plática y abrimos toda la sesión para las preguntas que deseen hacer si me excedí les ofrezco una disculpa pero creo que hay algunas cosas novedosas e interesantes respecto a este tema si así que pues muchas gracias y concluye la plática y la plática Bueno, me dicen que a través de WhatsApp me van a pasar las preguntas, así que disponible. Primera pregunta acerca de la opinión sobre la vacuna de Yardia. Les digo, esa vacuna pues tiene una serie de peculiaridades. ¿Cuáles son las? ¿Cuál es la peculiaridad? Pues se trata de una vacuna que está basada en un solo antígeno. Bueno, entonces ya comenté en el caso de Yardia tiene la peculiaridad de que se presenta el fenómeno de variación antigénica y esta variación puede ocurrir con bastante frecuencia. Entonces los antígenos que están variando son antígenos que se presentan en digamos cambiando digamos cotidianamente. Pero en el caso de ese antígeno 65 es un antígeno conservado y tan conservado está. Como les decía, se utiliza en el diagnóstico y es el antígeno que se emplea para la captura de anticuerpos. Sí, así que esta cosa es interesante porque va a ser de utilidad en animales que ya tienen la infección. Sí, entonces cuál es el cuál es la situación que tenemos que diferenciar? La diferencia que hay que hacer es los animales que desarrollan la infección son incapaces de controlar la la el proceso a través de mecanismos de inmunidad. Entonces cuál es la cuestión en este caso? Sus células dendríticas a nivel de intestino son incapaces de capturar los antígenos y procesarlos. Este producto se aplica por una vía que no es la oral y si puede ser capturado por células ya a nivel sistémico. Entonces cuál es el problema? Pues esto ocurre como con las bacterinas. Las bacterinas son inmunógenos que están son inactivados, no es el agente infeccioso, no es el agente infeccioso vivo atenuado. Aquí básicamente tenemos componentes de del agente infeccioso. Se requiere de aplicar varias dosis para alcanzar un nivel de protección que sea el el apropiado. Sí, entonces esta es la situación. Se trata de una vacuna, pues que no no se no se maneja como las demás. Por qué? Porque es un inmunógeno totalmente distinto al que estamos habituados. Sí, así que si se necesita en este caso aplicarlo a intervalos más cercanos y lo reitero, no va a ser de utilidad para todos los animales. Por qué? Porque los animales que son inmunocompetentes, ellos se la pasan permanentemente autoestimulándose, o sea, entran en contacto con los los antígenos del protozoario y se van a estar inmunizando. De hecho, esto es lo que hacemos todos los mexicanos. Nos vamos a los tacos, quesadillas, etcétera. En la calle hacemos el desafío cotidiano y nos estamos inmunizando. ¿Qué va a pasar? Hay un sector de la población que es altamente susceptible, que tiene esa incapacidad para montarla, la respuesta inmune y que además tiene alteraciones en su microbiota. Van a ser altamente susceptibles. Sí, entonces esa es la la respuesta. Prácticamente todas las todos los productos que funcionen como probióticos van a van a van a funcionar. Sí, entonces aquí realmente no hay mucho que decir. Habrá que. Que me que aplicarlo en base a la en base a la respuesta, pero lo reitero, hay que establecer el tratamiento para eliminar la infección por yardia y este completar esta cuestión. Un detalle muy interesante relacionada con él y con lo que ocurre con la con la microbiota y con lo que ocurre en la actualidad. Yo hace un momento, bueno, al inicio de la plática les comentaba la yardia se vino a popularizar como del 95 para acá. Y de hecho nos justamente nos tocó ser parte de esta cosa porque pues platicábamos mucho por ahí del 95, del 96 de las yardias, de los criptosporidiums. Y la gente se empezó a familiarizar con esto y ocurrió otro fenómeno. En esos en esos años, les hablo de los 90 para acá, entró el auge de la de las pequeñas especies. Sí, de hecho la 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 ambepe probablemente tiene muchos más años, pero el auge vino de los 90 para casi ya muy, muy, muy fuerte. Y esta esta situación se asoció con el establecimiento de los programas de desparasitación. De manera que es muy interesante porque en algunas zonas del planeta prácticamente los nematodos han quedado desplazados. Se sigue luchando contra ellos, pero ese de ese desplazamiento de los nematodos favoreció la emergencia de los protozoarios. Entonces, es interesante. Ustedes ven las pláticas que hay, hay una multitud de pláticas sobre sobre parásitos ahora en estos webinars. Pues he encontrado que en estos en estos casos, si desaparecen los elmintos, emergen los los protozoarios y se vuelven un dolor de cabeza. Entonces, esto es, esto es interesante y de alguna manera también se está manifestando en los en los humanos. Sí, dice. De hecho, aquí dice los premios Pet Wellness Probióticos de Biosoft pueden ir acompañados del tratamiento para yardias. Yo sugeriría que se comenzara con el tratamiento y después se aplicaran los los probióticos. Sí, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, en algún momento utilizan el metronidazol, el metronidazol puede barrer con prácticamente todo. Sí. Entonces, el comentario aquí que este que hago es dar tratamiento primero y después aplicar los los probióticos. Si estamos hablando de la utilización del del femendazol, podría ser compatible en este caso iniciar tratamiento con femendazol y dar tratamiento y aplicar el tratamiento con los probióticos. Porque hasta donde se sabe, los benzimidazólicos no pueden, no interfieren en este caso con el, con el, con el, con el, con los probióticos. Luego dice, este pacientes cachorros de tres meses aproximadamente positivos a solo quistes de yardia asintomáticos. Gracias. 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 Ya me escuchan. Sí. Me indican que es nuestra última pregunta y les comentaba, son asintomáticos, si hay que dar tratamiento, si esto puede estar conectado con, les digo, alguna variación en susceptibilidad y la activación. Y, como lo comenté, aplicar el tratamiento para eliminar los trofosoítos y aplicar los probióticos. Bueno, pues, pude regresar. Espero que las cosas hayan quedado claras, ¿sí? Y me dice Jessica que con esta última pregunta se cierra. Sí. Bueno, espero instrucciones. Sí, ya. Bueno. Sí, pero me indican que ya. Y yo creo que van a cortar la transmisión. Así que le agradezco a todo mundo su atención y, pues, me pueden localizar. Así que espero más preguntas si ustedes lo desean. Muchas gracias, doctor Labat, por todo el conocimiento que nos compartió. Por último, les comento que WAN Suspensión y WAN CG están disponibles ya a partir de este momento, mediante todos nuestros distribuidores que ya están listos para atender sus solicitudes. Para cualquier duda referente a condiciones comerciales, precios y promociones, los invito a que contacten a nuestro equipo de asesores de ventas en Biosoft. Y también les recuerdo que estamos disponibles a través de todas nuestras redes sociales y plataformas digitales. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por haberse conectado hoy. Buenas noches. Que tengan buen descanso. Gracias. 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 Gracias.